Para ganar este duelo de peligro, Edwin Joseph, All Night Long. Para ganar este duelo, Edwin Joseph, All Night Long. Para ganar este duelo, Edwin Joseph, All Night Long. Para ganar este duelo, Edwin Joseph, All Night Long. Para ganar este duelo, Edwin Joseph, All Night Long. 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 All Night Long. ¡Vamos! Edwin Joseph Edwin Joseph en el primer duelo de cantantes ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo estás, Geraldín? ¿Todos? Gracias, Pancho Chávez, bailarín profesional que está de vuelta en este escenario ¿Cómo se sintió, Edwin? Sí, muy, muy bien De verdad me honra tocar esta canción y poder hacerlo bien Ahora vamos a ver los resultados Vamos a ver, vamos a ver qué decide el jurado Va a ir uno a uno el jurado diciendo ¿Por qué se inclina una vez que se presente Benja Durán? Obviamente, pero vamos a escuchar un comentario preliminar de Maitén Montenegro, presidenta del jurado ¿Qué tal, Maitén? Buenas tardes Buenas tardes, ay, me trajo recuerdos además que abrió un festival de Viña con esa canción Así que me hiciste, dije aquí vamos a criticarlo harto Es la canción del nylon Claro, del nylon, del nylon Yeah Eres siempre un espectáculo, Edwin Realmente fue un party Fue una cosa liviana Parece que no costara Disfrutas la música, disfrutas la canción Tuviste sumamente afinado Jugando con las frases Te veías un profesional Si no alguien que está compitiendo para ver si llegas a ser profesional Así que realmente me produjo una muy buena impresión El conjunto del espectáculo y tu trabajo Gracias Viene solamente un comentario preliminar Atención, cuatro jurados aquí irán diciendo quién ganó Y usted es el quinto Quinto, a través de la tendencia con el hashtag Edwin Joseph Hashtag Benja ¿Sí? Así está claro Karol Soto, usted está mirando Carolina Soto ¿Cómo vio su pupilo? La verdad es que para mí es un lujo trabajar con Edwin Porque aparte de ser un chico muy responsable Está muy comprometido con la competencia En el ensayo se pone en práctica todo O sea, todo lo que hablamos en ensayo Con la Dani, con la maestra de canto O con Fernando Él lo pone en práctica en el show Como decía Maiten Él es un gran entretenedor también Hace un espectáculo Uno siempre espera de ti un gran espectáculo Tienes un ángel súper bonito Que traspasa la pantalla Y creo que la gente lo ve en su casa Así que yo estoy muy confiada Que tú serás un gran finalista Gracias Ya la está poniendo en la final Muchas gracias Karol Soto A cada uno de nuestros coaches También vamos rumbo a la gala final Son tres duelos Tres duelos en esta recta final Benja, el escenario es suyo Compañero Reingresó por la vía del repechaje Y ahora lo bate y lo desafía a usted a duelo Ya conoceremos la decisión del jurado Que le incluye a usted Que a través de la tendencia Hashtag Benja Hashtag Edwin Podrán también inclinar la balanza En un otro sentido Está Edwin Joseph Hizo lo suyo El jurado dirá Ahora usted lo desafía Rumbo a la recta final Ken Jaime Se presenta en rojo Para ganar este duelo de peligro Benja Durán Ángel Yo no veo el futuro Pero quiero tenerte aquí Conmigo Lo necesito así No pienses No pienses No pienses No pienses En mañana Vamos a amarnos hoy Ahora Este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo Sentir Tú Me enseñaste A enfrentarme A la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Mi vida yo Eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi ángel Mi ángel Venja Venja Durán Venja Durán Desde Urnes Hoy radicado En Las Condes Se presenta desafiando A Edwin Joseph Que observa atentamente El comentario aquí es Pero cómo Sí Si fue la primera semana Volvió en el repechaje Y aquí está Rumbo a la recta final Cristian Natalino ¿Cómo vio a Venja Durán Cristian Natalino? Hola Venja Hola Bueno Una difícil canción Una canción que requiere De un esfuerzo vocal Importante Voy a comenzar Por los consejos Que creo que son importantes Sentí Que quizás Estabas Exigiéndote un poquito Vi muy tenso Tu cuello Y el monitor Me ayudó Aquí de Debajo Creo que Ahí falta un poquito Técnica De apoyo Y de soltar un poco Toda esta zona Y también los hombros ¿Ya? También el tema del pedestal No lo entendí Estaba ahí Después lo sacaste Lo dejaste a un lado No sé No entendí mucho el concepto Sabiendo que era Este Este Digamos escenario Esta tarima Y el pedestal No sentí necesario Correrlo Y dejarlo a un lado Como que se desequilibrio Un poco El asunto Positivo Creo que Fue una buena interpretación La sentiste Fue tuya Bueno Creo que fue Una Una hermosa presentación Te felicito Una hermosa presentación También con los comentarios Que apunta Benja Durán Vamos a pedirle a Edwin Joseph Que se acerque Al centro del escenario Porque acá Jaime Es el todo o nada Observa el plan Observa el elenco Se abraza Edwin y Benja El jurado a continuación Nos dirá 1 a 1 ¿Quién ganó Este duelo? El quinto jurado En este caso Por tendencia Usando el respectivo hashtag También es jurado En esta oportunidad Vamos a pedirle En primer lugar Que nos diga A viva voz ¿Por quién se inclina En este duelo? ¿A quién le da su voto? Neilas Katinas Neilas Katinas Hola chicos Dos presentaciones Muy parejas Muy diferentes Muy diferentes Yo creo que uno Se arriesgó Mucho más que otro Porque una canción Mucho más difícil Mi voto Hoy va por Benjamín Benjamín Durán Benja Durán Tiene el primer voto El de Neilas Katinas Observan atentamente Ahí su coach Carola Soto Y también en el clan En el elenco Cristian Natalino A continuación Nos dirá ¿Por quién se inclina? ¿Quién ganó este duelo? Benjamín Benjamín ¿O Edwin? Dos presentaciones diferentes Los dos muy jugados Los felicito a ambos Pero esta tarde Yo me quedo con Edwin Edwin Joseph Tiene el primer voto El de Cristian Natalino Queda uno a uno Aplauden en el elenco En el clan El público Gracias por su apoyo También Que es clave Ustedes a través Del respectivo hashtag También hacen de jurado El que pierde este duelo Pasa al viernes de eliminación Quien gana este duelo Se mantiene en la recta final Rumbo a la gala En la categoría de cantante Vasco Murián Es su turno ¿Quién ganó este duelo? Buenas tardes Benjamín Me gustaría hacer una pequeña pregunta ¿A quién le dedicaste esta canción? Rápido No lo pienses mucho A mi hermanita chica Ok Se anotó Mi voto es para Penja Penja Durán Tiene el segundo voto El de Vasco Murián Dos a uno Toma momentáneamente La delantera Todavía quedan Dos votos El de Maitén Montenegro En el estudio Y de la tendencia De nuestro público Presidenta del jurado Maitén Montenegro ¿Quién ganó este duelo? Maitén Montenegro Felicitaciones a ambos Estos dos cantantes Han hecho un trabajo Muy Muy parejo Muy Muy bien cuidado Ambos De estos dos cantantes Uno Para mí Presidenta Presidenta Le quiero pedir dos segundos Por favor Dos minutos Por favor Jaime Dabañino Ya estamos de vuelta Para saber Quien ganó Este duelo En rojo El color del talento Hacemos una breve pausa Y ya seguimos Con estos duelos De peligro En de vuelta en rojo De vuelta en rojo Jaime Con el primer duelo Que tiene enfrentados A Benjado Comunian Y Neylas Cátinas Falta todavía El voto del público A través de la tendencia De Maitén Montenegro Presidenta del jurado Quien pierda Este duelo Pasará directamente Al viernes de eliminación Y quien lo gane Seguirá rumbo A la recta final Rumbo a las ganas Esto está Dos Para Benja Durán Uno para Edwin Joseph Presidenta del jurado Maitén Montenegro ¿Por quién se inclinan Este duelo? De estos dos cantantes Felicitaciones Ya les dije Ambos Ambos tuvieron Desafío vocal Distinto Y bueno Y difícil En esta ocasión Porque el paquete completo El package total De la presentación Me pareció Mucho más elaborado Es que yo Le doy mi voto A Edwin Joseph Edwin Joseph Un empate Edwin Joseph Tiene dos votos Este último de Maitén Montenegro Atención en el clan En el elenco Los coaches Están bien atentos Y el público Por cierto Porque a través De la tendencia Se dirime El empate Y por eso Es tan importante Que estén atentos Gracias por acompañar A través del hashtag Quedan aún Dos duelos más Está la tendencia Jaime ¿A quién? ¿Por quién Se inclina el público? Aquí está la tendencia Mucha atención Y el público Vota por Edwin Con un 54,9% Contra 45,1% De Benja Por lo tanto Este duelo Y se mantiene En la recta final Edwin Edwin Joseph Felicidades Edwin En la recta final Y Benja Durán Que entró por el repechaje Muy estrecho El resultado Jaime Pasa el viernes De eliminación Benja Durán Pasa a la capilla Y esperaremos Aquí el resultado De los dos duelos Que quedan Para entender Quienes son los tres Tres cantantes Primero en esta jornada Que pasan Al viernes De eliminación ¿Contento Edwin? Sí, súper feliz De verdad Súper feliz No hay palabras Queda mucho camino Pero este momento Lo estoy disfrutando Vasco le preguntó A Benja A quién le dedicaba La canción ¿Usted a quién le dedica Este triunfo? Al público Yo creo Esta es una canción Bastante alegre Y creo que De aquí en su casa Lo disfrutaron Por eso que votaron Bien por mí Felicitaciones Edwin Felicidades a usted Y a los que quedan Por presentarse todavía Ana José Falópez